Lo habíamos anticipado, lo habíamos dicho, está Manuel La Rosa con nosotros, Nicolás Domina, excombatiente de Malvinas, bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias. Gusto saludarlos, gracias por venir, gracias por venir. Les contamos, le contamos a la audiencia que han desplegado una hermosa bandera argentina con nuestras Islas Malvinas y arriba han desplegado una serie de objetos que en el devenir de la nota nos van a contar de qué se trata. Primero, Nicolás, Manuel, ¿ustedes son oriundos de dónde? Yo soy oriundo de la provincia de Formosa y me estoy radicado en Tandil a partir del 17 de enero del 95. Desde el 95, bien, ahora después nos cuenta por qué vino para Tandil. ¿Y Nicolás? Yo soy nacido en Buenos Aires y criado en Tandil. O sea, desde chiquito. Desde chiquito a Tandil. ¿Y en qué circunstancias ustedes son movilizados a Malvinas? Estaban haciendo el servicio militar, los llaman... Bueno, en el caso mío soy suboficial de Fuerza Aérea. En ese momento, el día 2 de abril, estaba instalando un radar acá en la 6ª Brigada. En plena instalación del radar, llega un avión de Mar del Plata, me suben arriba del avión de Mar del Plata y voy a Mar del Plata donde había un Hércules esperando para llevarme hacia el sur. Me llevan hacia el sur. ¿A usted solo y a cuántos más? No, no. Estamos hablando... Yo solo. ¿Solo? Sí, yo solo en el caso de que yo estaba trabajando acá en Tandil... ¿Qué día pasó eso? Eso el 2 de abril. ¿Usted ya se había enterado de lo que había pasado en Malvinas? Sí, sí, sí. Y el... Por esa razón yo estaba instalando un radar acá en Tandil. Claro, o sea, el radar lo estaban instalando por lo que había pasado en Malvinas. Exacto. Para, bueno, evitar... Para el control de la 6ª Brigada. Correcto. Era para el control de la parte, especialmente la parte de artillería. ¿Su familia vivía en Tandil? Sí, mi familia en ese momento ya estaba en Mar del Plata. Porque a mí me había salido en diciembre el pase de Mar del Plata. Bueno, el avión lo trasladan a Mar del Plata. Lo trasladan a Mar del Plata. En Mar del Plata había otro avión, un Hércules, que me llevan a Río Gallegos. ¿Llegó a avisarle a su familia? No. Este... Voy a Río Gallegos. Cuando voy a Río Gallegos, recién ahí le aviso dónde estaba, qué estaba haciendo. Estaba en Río Gallegos. Y en Río Gallegos me ponen a cargo de la parte de mantenimiento técnico de la artillería de todo lo que era Río Gallegos y como hago Río Gallegos. Esa zona. ¿Y qué le comunicaban a ustedes? ¿Qué sabían y qué no sabían de lo que estaba pasando? Sabía lo que decía la radio. Nada más. Nada más. Este... Bueno, ya estando en Río Gallegos ya estaba todo en pleno movimiento. Así que, bueno, me instalé en Río Gallegos, en el casino, todo bien, me dieron a cargo toda la zona. Este... No llegué ni a terminar de instalarme cuando me avisan que tenía que ir a Comodoro de Avia. Urgente, porque una batería de Comodoro de Avia tenía que desplegar a Malvinas, una batería anti-aérea. ¿Y usted tenía que reemplazarlos? No, no. Tenía que ir a controlar. Ajá. Yo había hecho un curso en Alemania del material y era el único especialista que había disponible. Así que, bueno, me preparé, fui a operaciones a pedir, a ver si había algún vuelo a... Comodoro. A Comodoro de Avia. Me dicen que no, que no había vuelos directos, pero que sí había vuelos que hacían a Malvinas. A Malvinas. Así que, me tomé un vuelo, me fui a Malvinas, cambié de avión de Malvinas y de Malvinas, almorché en Malvinas, y a la tarde me fui a Comodoro de Avia. ¿Cómo estaba Malvinas en ese momento? En pleno despliegue. O sea, era... ¿Qué día era? El momento del despliegue. Era el 5 de abril. ¿Y qué le pasaba por su cabeza en ese momento? Estar en Malvinas, porque si bien... A ver, se sabía, como dice usted, de lo que se sabía... No, para mí fue conocerla, decía, fue un... Fue algo espectacular, porque el día que fui, por ejemplo, era un día precioso, a la mañana, y era como llegar a una mesa de villar, todo verde, lisito, precioso, y digo, ¡esto es Malvinas! Cuando estaba ahí, ¿sabía usted que eso iba a formar parte de la historia o no? ¿No era consciente? No, 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 no. Para mí eso era una cosa transitoria, no era algo muy real. Bueno, llegué a Comodoro de Avia, en Comodoro de Avia me dicen, bueno, hay que desplegar una batería antiaérea a Malvinas. Va a la zona de Darwin, ¿cierto? ¿Dónde queda Darwin? Bueno, ahí empecé a derivar, quedaba en el medio de las islas, y bueno, preparé el material, y bueno, nada más, mi parte era técnica, ¿cierto? Preparé el material, preparé la batería antiaérea y un radar para mandar a Malvinas. Esa fue su actividad. Hagamos una pausa ahí, Nicolás, Nicolás Domina era quien estaba hablando. Manuel Larroza también está con nosotros acá. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? Yo era suboficial del Ejército Argentino, con el primer grado de suboficial cabo, en el comando de la tercera brigada de infantería de Cruzúco a Tía Corrientes. Yo me entero que volvimos a recuperar a Malvinas el día 2, en la formación de la mañana, al iniciamiento de la bandera. Ahí se los comunica. Ahí se los comunica. Nosotros que estábamos en el norte, era imposible que pasemos a la isla, o que lleguemos a Comodoro. Que fueran movilizados. Exactamente. Y el día 10 de abril, nos dicen, nos comunican, que teníamos que trasladarnos a Comodoro Rivadavia. Entonces, por intermedio del tren, el gran capitán que viene de corriente, misiones, tomamos el tren, y nos llevan a Paraná. Eso fue más o menos el día 12 de abril. Ahí tomamos un vuelo de Aerolíneas Argentina. Es decir, no tenía butaca el avión, sentado sobre el casco y el fusil entre las piernas. Vamos a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia estuvimos aproximadamente 5 días, y nos trasladan a Puerto San Julián. ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes? Porque ya no estaban en corriente, estaban más cerca. Claro, más cerca. Pero nosotros íbamos a reemplazar a las unidades que estaban en el sur. Iban a pasar las unidades que estaban en el sur. ¿Qué pasó? Las unidades que estaban en el sur no se pudieron movilizar porque los vecinos nuestros, los chilenos, movilizaron toda su tropa a la frontera de la Argentina. Entonces, cambiaron las órdenes y el día 24 de abril volvemos a Comodoro Rivadavia y pasamos las islas, los del norte, porque nosotros no teníamos abril adecuado, nos dieron una campera Dubet en ese momento en Comodoro Rivadavia y los más abrigados que teníamos en ese momento. Perdóneme, ¿qué es una campera Dubet? ¿Qué característica tiene? ¿Es adecuada para ese tipo de...? Sí, para ese tipo. ¿Pero tenían eso y qué más? Y la ropa que teníamos en el norte. Que no sería demasiado abrigada. Claro, porque el norte hace calor. Sí, claro. O sea, lo único que tenían de abrigo era esa campera. Exactamente. ¿Alcanzaba? Y alcanzaba, porque después en Malvinas nos dieron puló o algunas cosas más para no tener tanto frío. Mi caso particular, yo paso el 25 de abril a Malvinas. En un Fokker, mi unidad había pasado del 24. ¿Qué edad tenía? 23 años. ¿Y qué se le pasaba por la cabeza? Y estábamos con, digamos, hemos recuperado algo que no pertenece. ¿Era un orgullo ir? Sí, es un orgullo. Inclusive, si me vuelvo en allá en este momento, diría, vas, voy. El 25 de abril, una fecha particular que recuerdo, porque en ese momento estaba de novio con mi señora, y el 25 de abril es el cumpleaños. Entonces, no me podía olvidar el día que pasé. Es un día muy especial para mí. Ya sea por el cumpleaños de mi señora, que pasé a Malvinas. Qué bárbaro. ¿Y ahí? Bueno, estando ahí, alrededor del aeropuerto estuvimos 5 días, y el 30 de abril nos desplazamos hacia la ciudad. Es decir, el aeropuerto estaba más o menos a 10 kilómetros de la ciudad, del pueblo. 5 kilómetros. Sí. Yo creo que 10, mucho más, porque caminamos con el bolsón. Había que caminar. Arriba del hombro, no teníamos mochila, entonces lo llevamos al bolsón. Bueno, nos encontramos con un búnker y nos alojamos en ese lugar. El 30 de la noche. Nos sacaron del aeropuerto porque tenían información que el primero a la mañana o a la madrugada iban a bombardear. Y fue así. Así que alrededor del aeropuerto había más o menos 4.000 hombres. Nos sacaron todo. Y el primero a las 5, 4 y media, 5 de la mañana, cayó la primera bomba. El día... 1 de mayo. Coincide con el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. A ver, corríganme, digamos, a partir de esos ataques es que se despliegan los aviones argentinos. A partir de los ataques de los barcos y los bombardeos aéreos, a la primer amanecer, ¿cierto? Ya salieron los aviones nuestros a atacar. Uno de ellos, el que vive acá en Tandil, es Román, el comodoro Román, que fue uno de los primeros en atacar la flota. Correcto. Fue el primer respiro que le dio a la gente que estaba en Malvinas fue ese ataque. Porque después de ese ataque salieron los barcos humeantes y a partir de ahí aflojó la presión de los ataques sobre él. Tenemos que hacer una pausa. Cuéntenos un poquito qué elementos hay aquí arriba de la mesa que ustedes han traído, recuperado de Malvinas. Rápidamente y después lo explayamos más. Muy bien. Este elemento, yo el 9 de marzo de este año estuve en Malvinas. Casi 37 años que pasaron y volví a Malvinas y encontré en mi posición original un guante. Esto lo encontró en el campo de batalla. En el campo de batalla, exactamente. Mi posición de combate está intacta. ¿Qué es la posición? ¿Qué es lo que dice que está intacta? Es una trinchera. La trinchera mía. Porque yo justo daba hacia el mar. Entonces la noche que estábamos en el guardia teníamos un visor nocturno donde mirábamos constantemente el mar. Cuando se prendía parece un fosforito en la oscuridad. Teníamos 30 segundos para esconderlo del otro lado porque es donde nos bombardeaban las fracas. Si veían esa luz como un fosforito es que venía un... Exactamente. Un proyectil. Y no venía proyectil. 18 proyectiles y caía a la vez. Ahora me va a contar de eso, por favor. Quienes están hablando aquí con nosotros, Manuel La Rosa, Nicolás Domina, a 37 años, mañana, 37 años del desembarco en Malvinas. Vamos a seguir charlando, pero nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema que se llama Balada por la Paz. Un tributo del grupo Derrocados, pero de rock, a los héroes de Malvinas. Bueno, con imágenes del campo de operaciones. Muchas gracias a Daniel Totti. Gracias Daniel Totti por esto que nos has facilitado. Para irnos a la pausa recordando esto. Si somos hermanos porque nos peleamos, yo lo entiendo. Si en un apretón de manos todo el mundo es nuestro. Que ganamos con sufrir, que ganamos con pelear, que ganamos con pelear, luchemos todos unidos por lograr la paz. Ya no existen las palabras, solo armas de fuego, y a la risa de una madre convierten en ruego. Ya no existen las palabras, solo armas de fuego, y a la risa de una madre convierten en ruego. El día que aprendamos todos a respetar, no mataremos inútilmente por un pedazo de tierra más. Y aquella madre, ya no volverá a llorar. Y nos formanos, hablaremos de ahora en más. En este mundo no habrá orgullo ni rencor Y nos daremos la mano con amor Estamos con Nicolás Domina y Manuela Rosa Mañana se cumple un nuevo aniversario de la toma de Malvinas Bueno, nos están contando cómo fue estar allá, la actividad que les tocó Pero Manuela Rosa nos está contando que estuvo hace días nada más En el mes de marzo en Malvinas ¿Fue la primera vez que regresó a la isla después de haber combatido en el lugar? Sí, la primera vez ¿En qué circunstancias se dio este viaje? Se dio este viaje porque estamos recolectando testimonios de veteranos de guerra Que estuvo en mi sección para un nuevo libro que se va a llamar La sección olvidada El escritor es un coronel mayor que era su teniente en aquel momento en Malvinas Acá hicimos una presentación del libro en septiembre de 2013 Se llama Malvinas en primera línea Muy buen libro para leerlo Entonces la idea mía era no regresar a Malvinas Sin que esté allá la bandera argentina Pero el tiempo corre Estamos grandes Y dijimos vamos a buscar los testimonios que queríamos hacer dentro de la isla Ustedes llegan a Malvinas Y del lugar donde llegan Primero, ¿cuántos días estuvieron? Diez días ¿Dónde se alojaron? Nos alojamos en un hotel house en la capital Correcto En Puerto Argentino En Puerto Argentino para nosotros Y de ahí al lugar donde era su puesto de combate Que recogió elementos de los cuales vamos a hablar ¿Qué distancia hay? 18 kilómetros ¿Y cómo viajaban? Perdón estas preguntas tan obvias No, contratamos dos vehículos Manejábamos nosotros Entonces no teníamos que alguien que nos escuche Claro O sea, alquilaron los vehículos Los vehículos Llegábamos hasta el lugar del monte Yo estuve en el monte Harrier Entonces fuimos seis veteranos de guerra Inclusive el médico que estuvo allá en aquel entonces Que era teniendo el primero Ahora el coronel Fueron con la familia Yo soy el único que me fui sin la familia Fuimos hasta allí Y los seis nos acompañamos Teníamos distintas trincheras Claro, distintas posiciones Entonces íbamos cada uno a acompañar al otro A buscar su trincheras Porque cuando llegó a su lugar, a su trincheras El lugar donde usted había estado ¿Cómo fue ese momento? A ver, ¿supo llegar? ¿Se ubicó? Sí, sí, sí No me he podido olvidar nunca Porque el lugar que estaba yo Había una estancia Bien frente a mi posición Que pasaba el camino Que une Puerto Argentino En este momento con Darwin San Carlos Entonces Era una estancia con tres casas Con tres galpones Ahora ya tienen como Seis, siete Y lo encontré en el momento ¿Y fue a su trinchera? Me fui a mi trinchera Y encontré algunos de estos elementos Que estaban desde hace 37 años Esperándome que lo recojan Pero estaban que adentro de la trinchera Adentro de la trinchera Entre tierra, entre... No, no, estaba adentro de la trinchera Quedó la manta que utilizamos esa noche Que combatimos Porque yo caí prisionero el día 12 de junio Perdón, esta manta Acá hay una manta verdecita Verdecita, sí Esta es la manta De donde nos tapábamos Y pude... Una manta poncho Una manta poncho Una manta poncho Exactamente ¿Cómo fue? A ver, yo no puedo imaginarme Encontrar después de 37 años Con la carga simbólica Que tiene el lugar Y que tienen estas cosas No puedo imaginarme Lo que pasa por la cabeza de un hombre Es decir, el campo de batalla Sigue estando igual Y trinchera que usted va Hay cosas de nuestra Sí, hay cañón Hay cocinas Hay armamento O sea, los isleños No han tocado nada Algunas cosas, sí Limpiaron, juntaron Pero otras cosas dejaron Digamos, como un símbolo Que estamos ahí Intactas Intactas Armaron como un museo Ellos también Claro Exactamente Esta es Tengo acá en mi mano Le digo a la gente de la radio Una manta verde Que era con la que ustedes se cubrían Exactamente Con eso nos cubríamos del frío Un guante Un guante Un guante de lana A ver, este guante lo podíamos No sé, usar acá En días de frío En Tandil Me da la sensación Que A ver No No sé Realmente tenía la capacidad Necesaria Para evitar el frío De Malvinas No, no Pero exactamente Y yo pienso que este guante Quedó ahí De la noche Que nos atacaron los ingleses Y para poder disparar Porque era incómodo Yo estaba con mi compañero De trinchera Uno de los dos Se sacó el guante Y dejó ahí Para poder operar mejor Exactamente Para poder disparar el fal Qué bárbaro Me llamó la atención Otros objetos Por ejemplo Me explicaba que acá Hay un mate Un mate Con ese mate Que cuando podíamos Lo tomábamos Pero me puede explicar Cuando usted fue a la trinchera Y se encontró con este mate Con el cual usted ahí Pasaba las horas ¿Qué pasó por su cabeza? Es una cosa que Digamos Llevaba una carga muy grande A Malvinas Una mochila muy pesada Y cuando fui al lugar Creo que la carga se disipó Y encontrarme con esto Fue un tesoro ¿Lloró mucho? No No lloró Estuve muy contento No lloré en ningún momento No se puede llorar de alegría También Sí, sí Pero No La emoción Digamos Era intensa Pero no lloré La alegría Que teníamos Lo que fuimos En ese momento Y cada trinchera Que avanzamos Y encontramos Era como encontrarnos En nuestra casa ¿Fue la casa de ustedes? Por mucho tiempo Sí Por la mía 54 días El mate Él me explicaba Está a la mitad del mate Exactamente La otra mitad No lo pude encontrar Vaya uno a saber Donde fue a parar Pero aparte me contaba En la pausa Que este mate Lo usaban Como mate dulce Como mate dulce Porque había gente Que no le gustaría El mate dulce Y Tomaban mate dulce Ah Y ahí tomaban mate dulce Exactamente Y acá hay Una petaquita Muy chiquita Eso viene dentro De la ración fría Que nos entregaban Es una petaca De whisky De bebida Y Esto es En esto había Cuatro pastillas De alcohol Donde Las raciones frías Se componían Con latita de comida Entonces calentábamos Para poder ingerirla Un frasquito Un frasquito Como un donde Bueno Ahí guardaban Entonces Venían cuatro Pastillas de alcohol De alcohol Qué fuerte Esto Bueno Además han traído Estas sogas Veo unas sogas Por acá Eso es Nosotros lo llamamos Una espaldera Que nos ayudaba A tener Los cargadores Que iba Prendido acá adelante Y atrás Esto también lo encontró En el mismo lugar En el mismo lugar Cordón de Borseguí Encontré Borseguí Entonces le saqué El cordón Creo que hay Un pedacito de rosario No, no No está Y acá hay otra cosa Eso es Esa es la La carpa Que teníamos La carpa individual Que se Era Se partía Cada hombre Tenía la mitad De una carpa Así que si yo no tenía Un compañero Para poder hacerla No lo podía hacer Pero Las carpas Era simbólica Por el viento Que había Lo armamos Y nunca funcionó Como Como debería haber funcionado Exactamente Eh Sí, díganme Ahora vamos a hacer Otra pausa Y seguimos charlando En el próximo bloque Pero díganme Qué más tenemos ahí Bueno, esto es Arena de mar Que traje allá Porque nos bañamos En el mar Hicimos travesura Nos bañamos en el mar Y esto es La turba La tierra La famosa turba Exactamente Hay dos bolsitas Acá una con arena Y otra con turba Que me explicaban La turba tiene Tal contenido De carbón Que se enciende Exactamente Se puede hacer fuego Con turba Incluso en las cocinas Económicas de Malvinas Funciona la turba Lo cortan como tepes Lo secan Y lo utilizan Como calefacción también Es apasionado Escucharlos Hay varios mensajes Que han llegado Orgullo total Por nuestro amigo Manuel Una gran persona Saludos de la familia Martínez Dicen acá Bien Qué más Les podemos leer Dice Buenos días Por qué no invitan También a soldados Que estuvieron en Malvinas Ellos también Tienen sus historias Y este último mensaje Que leemos ahora Matías Marzorati Dice Claudio Emociona El relato en primera persona Y tan detallado De dos héroes De nuestra patria Agradecimiento Y gloria eterna A los que lucharon Y a los 649 Que quedaron Ejemplos de sacrificio Solidaridad Patriotismo Y soberanía Sin dudas Después de la pausa Seguimos charlando Con Nicolás Domina Y Manuel La Rosa Nicolás Domina Manuel La Rosa Charlando con nosotros Excombatientes De Malvinas Y recién en la pausa Nicolás Me contaba Cómo llegó a Malvinas De casualidad Porque él estaba En el continente Cuénteme Esa historia De cómo llega usted A las islas Más allá De ese Vuelo Del primer día Circunstancial Yo reparé El material Ubiquémonos Estamos en Comodoro Rivadavia El material Para desplegar A Darwin Era una batería Antiaérea Y un radar Lo despliegan Y a las 24 horas Que lo despliegan Me llaman Urgente El jefe Del comando Y me dice Domina Se tiene que ir Dice urgente Ya a Malvinas Con una caja De herramientas Porque el radar Que usted mandó Dice no funciona A la pucha Yo lo mandé Funcionando Dice usted Yo lo mandé Funcionando Bueno Así que El primer avión Que salió A Malvinas Ya me estaban Esperando un helicóptero En Puerto Argentino Para llevarme a Darwin Llegó a Darwin Voy a ver el radar El radar Se le había quemado Una plaqueta Al tratar de ponerlo En el servicio Habían hecho una conexión Mal y se había quemado Una plaqueta Así que había que esperar Que llegara la plaqueta Desde Quilmes Ah había que traerla Desde Buenos Aires Quilmes Así que Me tuve que quedar Esperando Que llegara el respuesto Para ponerlo en marcha En ese interín El jefe De la base aérea Militar Cóndor Que era donde estaba El material Que era en ese entonces El vicisor Amaro Pedroso Me dice Bueno ¿Por qué no se pone A revisar el material Y a enseñar un poco A la gente? Me pareció raro Eso de enseñar a la gente Pues tenía ya su jefe Tenían su Claro Tenían su jefe ¿Enseñar a la gente A qué? Perdón Que le enseñara a la gente Sobre el material Porque como yo había hecho Todos los cursos Del material ¿Qué hablaba? Del radar Del radar Y de los cañones De los cañones antiaéreos A ver Yo les quiero recordar Nos contaba en el primer bloque El 2 de abril Estaba instalando Un radar En Tandil Acá en la 6ta brigada Y ahora ya está contando Cómo Digamos En la isla Empieza Le dice No, no A ver Usted quédese acá Sí, sí Tal cual Llego ahí En Darwin El jefe De la base aérea militar Condor El pedroso Me dice Bueno Explíquele a la gente Acá Cuando empiezo A tomar contacto Con la gente Resulta que la gente Por el mismo motivo Que dijo Acá La rosa De que estaban Previendo una guerra Con Chile No habían mandado Los especialistas Artilleros Sino que habían mandado A la banda de música A la banda de música ¿De dónde? De Comodoro Rivadavia Para hacerse cargo De los generales antiaéreos ¿De qué día estamos hablando? Aproximadamente ¿Qué día? El día Sí Era el 7 o el 8 de abril Sería, digamos La banda que movilizaron Para el día de la toma De Malvinas Exacto O sea, aquellos que Ejecutaron La marcha Malvinas Y el himno Y Aurora Cuando se hizo la bandera Esa banda Se quedó 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 Pero no tenían experiencia No tenían ninguna experiencia Así que bueno Y el que estaba de jefe Que habían mandado de jefe Era un alférez Que era recién egresado Tampoco tenía experiencia O sea, ¿no habían tocado un cañón Esa gente? Prácticamente no O sea, lo habían tocado En Comodoro Rivadavia En esos días de aprestamiento Claro No, tres días de aprestamiento No más que eso ¿Y cómo le fue con esa? A ver, con los músicos Que tenía que usted instruir Estuve 20 días Enseñándoles Gracias a Dios Este Pude darles Lo que yo sabía Por lo menos Este Así que los Los preparé Después vino Un primar teniente De acá Del continente A hacerse cargo De la batería antiaérea Yo quedé también Y Bueno No me dejaron Volver más al continente Así que quedé Ahí a cargo De la batería antiaérea Haciendo Hacíamos Turnos rotativos De 24 por 48 De jefe De la batería antiaérea Déjeme preguntarle ¿Cómo fue la interacción Esos días Que usted preparaba A esos jóvenes músicos Para convertirlos En Artillería antiaérea Porque Claro Esos chicos Iban a tomar Malvinas Y se volvían A Comodoro Rivadavia Esa era la idea O sea Por lo visto No había idea De entrar en combate Este Y los chicos ¿Qué decían? Porque Me imagino No, tenían Todas las buenas Predisposiciones Una predisposición Espectacular No, no, no La gente Se portó muy bien Dicho sea de paso Voltearon siete aviones En el proceso De la guerra Ellos tenían Que evitar Que destruyan La pista Eso fue Y la pista No recibió daño En toda la guerra Igual que la pista De Puerto Argentino Cuénteme algo Más De ahí De la zona De Puerto Argentino Manuel Mira Yo constitué Mi comando Se queda en Puerto Argentino Entonces Las gente Jóvenes Me agregaron Más o menos El 10 de mayo Al regimiento 4 de infantería De Monte Casero Como Nosotros éramos Profesionales Nos dieron un sector Que está Mi posición Que daba al mar Para dar aviso A los que estaban A los infantes Del otro lado Del Monte Harrell Correcto Así lo hicimos Y el 11 a la noche Fue un ataque Muy masivo De los ingleses Que tomaron En Monte Harrell London Dos hermanas Y el combate Empezó a las 9 de la noche Y aproximadamente A las 5 de la mañana No se escuchó Ni un disparo No partieron En dos Nos sacaron Del lugar De mi trinchera Que teníamos municiones Agotamos municiones Y empezamos A retroceder Porque no teníamos Más municiones Ellos tenían Un avance Ya sea Le daban apoyo De los barcos Tiraban Bengalas Iluminaban El monte Con 5 o 6 Bengalas Que pareciera de día Entonces la infantería Avanzaba Soportamos Eso Hasta las 2 Las 3 de la mañana Nos quedamos Sin munición Y al otro día El día Eso fue el 11 de la noche Y el 12 A las 9 de la mañana Me tomaba un prisionero ¿Cómo fue eso? Y me tomaba un prisionero Porque queda Mi compañero De trinchera Y un soldado Que tenía una herida En el mentón Soldado Lorenzo Caza Amanecimos En un De entre las piedras Nos escondimos Porque pasaban Las patrullas inglesas Cerca de nosotros Y nosotros No teníamos munición Cuando me toman Prisionero Fue Digamos Me resultó Me entregué Perdismo La frustración ¿Ustedes ya sabían Que Ya sabían ustedes Que habíamos perdido La guerra? No, no Eso fue el 12 La guerra terminó El 14 Ah, eso fue el 12 El 12 El día Peor todavía Claro, porque no sabía Qué pasaba Pero los ingleses Ya tomaron ese monte A 20 kilómetros De Puerto Argentino ¿Cómo los trataron? No, no, trataron bien Tengo compañeros Heridos Que recogimos En el campo de batalla Que en estos momentos Ellos tenían Hericotras Nos revisaban Los médicos A este compañero Los llevaron En un Hericotro Al Al buque hospital Que tenían ellos Lo operaron Y hoy vive En Curuzucuatía Si La frustración fue Cuando me tomaron Prisioneros Que me saqué El casco Tiro el casco Cuando me sacan El fusil La pistola Y el soldado Inglés Me vuelve Haciendo Seña Algo de castellano Sabía Así que Me volví a poner El casco Y eso fue Digamos Muy fuerte Porque Estaba con mucha bronca Con mucha frustración Que me rendí Pero a su vez Me dio una esperanza Que iba a vivir Que no me iban a matar Estando prisionero Porque era un riesgo Es un riesgo Es un riesgo De ahí El once El doce Al mediodía Nos llevan caminando Hasta Fiorroy Bahía agradable Estuve prisionero Con el número Cinientos cincuenta y cinco En la espalda En los Había un Friorífico Y unos galpones Que donde esquilaban Las ovejas Los corrales Entonces Nos metían ahí Nos ponían un número En la espalda Y el día trece A la mañana Amanece Viene Otra vez Otros helicópteros Nos levantan Y nos llevan A San Carlos Y en San Carlos Se llamaba Bahía Haya Donde ellos Era Había un Friorífico Sí, estuve yo también También estuvo prisionero Él Donde tenían El campo de concentración Con la alambrada Alrededor Para que no escapen Los prisioneros Exactamente ¿Y cómo fue Nicolás ¿Cómo lo toman A usted prisionero? Nosotros se rindió La base Del militar Cóndor Tomaron la decisión Entre los jefes De ejército Fuerza Aérea Y Marina Porque estaban Las tres fuerzas ahí Tomaron la decisión De rendirse Y el 29 A la mañana 29 de mayo El 29 de mayo 29 de mayo Fue la primera unidad Fue después Del combate De Prader el Ganso Fue el combate Más grande Que hubo en las islas Donde más ingleses Murieron Y donde también Creo que más Argentinos de tropas Terrestres murieron Este Así que el 29 de la mañana Se rinde La La plaza Como se le dice Y Primero Nos hacen rendir A los de Fuerza Aérea Fue el día Más triste De mi vida Choré Le puedo decir A un moco tendido Porque no da más Uno de los En el momento De la rendición Un CAO principal Este Da un paso Al frente De Fuerza Aérea Y le dice Por si había Hablado bien Inglés Le dice Al comandante Que estaba ahí De los ingleses Que antes De bajar La bandera Argentina Le permitiera Cantar el himno Nacional Entonces le dice El inglés Dice No está dentro De mis atribuciones Poder tomar Esa decisión Pero voy a preguntar Y le pregunta Al comandante Howard Por equipo De radio Y el comandante Howard Lo autoriza A que bajen La bandera Dice Que se la quede Fuerza Aérea La bandera Y Que pudieran Cantar el himno Nacional Así que Se cantó el himno Nacional Se bajó la bandera Argentina Y se guardó La bandera Argentina Qué fuerte Bueno Eso fue En Darwin Nicolás Manuel Nos quedaríamos hablando Seis horas más Se nos acabó el tiempo Gracias a los dos Y claro que hay mucha más gente Que participó De Malvinas En este caso El día previo Quisimos charlar Con dos De los que allí estuvieron Contándonos la experiencia Para refrescarnos Al resto de los argentinos De los tandilenses Lo que pasaba Allí Lo que pasó Hace 37 años Si me permitís Esta noche A las 10 de la noche De España Y Colón Vamos a hacer una marcha Hasta Villa Italia Donde tenemos el monumento Y mañana A las 11 de la mañana Tenemos la formación Digamos Para conmemorar El 2 de abril Y acá te voy a dejar Algo Para que lo tenga En tu libio En el lugar Donde vos quieras Guardarlo Es un pedacito De nuestra tierra De Malvinas La turba Y la arena Yo se la agradezco Yo se la agradezco infinitamente Y le puedo asegurar Que la voy a conservar En un lugar destacado Dentro de mis cosas Porque Si hay una cuenta pendiente Que tengo Es conocer Este terreno Es conocer este terreno Y no quisiera morirme Sin conocer Malvinas Así que Lo valoro inmensamente Lo valoro inmensamente Gracias a los dos Gracias Dos de los héroes de Malvinas Dos de los muchos Que estuvieron en Malvinas Muchos quedaron allá Otros están acá Haciéndonos recordar Esa historia que vivieron Y que vivimos muchos De los argentinos Que ya tenemos unos cuantos años No como ellos A la distancia Pero ellos nos pueden hacer vivir Un poquito más De lo que ellos sintieron En ese lugar Nicolás Domina Manuel La Rosa